Mi nombre es Angelina Carrillo Mendoza, soy de Guatemala, pero soy de Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango. Vine aquí por el asilo político de menores de edad. Tener como un permiso de trabajo, pues eso me está ayudando a mover esas cosas, abriendo esas puertas que quiero, entonces ya como que estoy comenzando una nueva vida, oportunidades en la vida. Pues ya tengo la esperanza de volver a ver a mis papás, a mis hermanos, a mis abuelos. Pues dejé de verlos en el año 2015, pues ya desde hoy ya nunca les he visto. De tener la felicidad, de volverlos a abrazar, de estar con ellos, hablar, porque me hacen falta mi familia. Es un abogado de confianza, de honestidad y sobre todo, ahora ya veo que él es un buen abogado. Doy gracias al abogado Eric Price y a la abogada Amaysha y a la oficina de San Diego por ayudarme y por cumplir el trabajo de permiso. Muchas gracias.